Hola amigos de Trends, soy Carolina Tarté, hoy estamos en el photoshoot de Glamurama Blog, el segundo editorial de moda del blog y bueno, estoy trabajando con colores veraniegos, con ropa a la cintura, faldas, estampados interesantes y bueno, el color azul y el verde también lo verán en este photoshoot, igual también verá un poquito de denim y con una modelo que tengo años queriendo trabajar con ella que es Roshni. Mi favorito es el del traje de baño con el de tiburón, me encanta, con el color de piel de Roshni hay la versatilidad de utilizar muchos colores espectaculares y bueno, los lentes también juegan un papel bien importante porque hay lentes muy interesantes. Espero que les guste mucho y el resultado lo pueden ver en www.lamuramablog.com Hola, mi nombre es Ezequiel Rangel, soy el director de arte de la sesión que se está realizando hoy en los estudios de Art Spaces aquí en Casco Viejo para Glamurama Blog by Carolina Tarté y bueno, esta sesión está inspirada en los colores del verano, con muchos splashes de diversión y bueno, espero que les guste mucho el resultado final de esta sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!